Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hablar sobre el inicio de la nueva relación que se está construyendo entre el gobierno de Estados Unidos y el próximo gobierno de México. Vamos a informarles sobre una carta, una respuesta del presidente Donald Trump al planteamiento que hicimos cuando nos visitó una comisión del gobierno de Estados Unidos. El día de ayer, por la tarde-noche, recibimos esta carta del presidente Donald Trump y la vamos a dar a conocer ahora, porque es parte del acuerdo. Ellos nos han entendido en el planteamiento de que vamos nosotros a transparentar todo lo que tiene que ver con la relación con el gobierno de Estados Unidos y con otros gobiernos del mundo. Se les pidió eso, que se transparentara esta relación y ellos han aceptado. De modo que vamos a dar a conocer esta carta con la novencia de ellos, en el marco de este acuerdo de respeto en las relaciones. También hago la aclaración que somos respetuosos del gobierno actual, del presidente Enrique Peña Nieto y del trabajo que han venido realizando. Los funcionarios del gobierno mexicano, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Economía, el grupo que ha estado durante algún tiempo en las negociaciones de tratado de libre comercio de América del Norte. Somos respetuosos de las autoridades actuales. Estamos iniciando esta relación informando en todo al gobierno actual y en las pláticas que pensamos van a reabrirse para continuar las negociaciones de tratado. Nosotros vamos a participar en calidad de observadores. En todo este tiempo la conducción de la negociación estará a cargo como debe de ser del gobierno actual y del equipo que inició estas pláticas para llegar a un acuerdo. Dicho lo anterior, le paso el micrófono a Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores, que va a leer el contenido de la carta y les dará también un comentario y él se va a hacer cargo de contestarles todas sus preguntas porque queremos en esta ocasión este sea el tema. A ver si es posible que ustedes nos concedan que tratemos este tema y que escuchemos todos a Marcelo para que mañana tratemos otros asuntos, si les parece. Mañana tenemos la visita de la canciller de Canadá y vamos a seguir hablando. Va a ser a la una de la tarde ese encuentro. Aquí terminando hablamos con ustedes, si les parece. Entonces, está aceptada, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a darle el discurso a Marcelo Ebrard. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Bueno, como hemos tenido una intensa actividad, voy a referirme, debo decir, en primer lugar, que ya no estuvimos en la CUP de la Alianza del Pacífico, de manera coordinada con la secretaria del canciller del secretario de noticeo exterior, también saludé al presidente Leñez Yof. Y por encomienda de licenciado López Obrador, nuestro actual presidente electo, tuve ya conversaciones con prácticamente todos los países que son viedos de la Alianza, así como los del Perco Sur que se hubiera enviado hoy allá. Esto significa que tuvimos ya conversaciones con Colombia, tuvimos conversaciones con Chile, con Uruguay, tuvimos conversaciones con Brasil, tuvimos conversaciones con Perú, tuvimos conversaciones también con el Uruguay, Paraguay, y con algunos de los países que ayer estuvieron presentes, como Guatemala, como El Salvador, y otros países que estuvieron en el Uruguay. Iniciamos conversaciones porque también es muy importante la relación y el acercamiento con América Latina y el Caribe, y esa fue la instrucción que recibí de parte del Cisar López Obrador. Pasando a la carta que recibimos por parte del presidente Donald Trump. Esta es la carta que ahora les voy a leer la traducción de cortesía que ellos enviaron, junto con la carta. Dice, la Casa Blanca, Washington, a 20 de julio de 2018. C. Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos de México. Estimado señor presidente electo. Gracias por su amable carta y felicitaciones nuevamente por su elección. Ambos logramos el éxito electoral al proveer una visión clara para hacer de nuestras relaciones más fuertes y mejores. Tengo gran interés en trabajar de cerca con usted y construir una gran relación entre nuestras dos naciones. Estoy de acuerdo con las cuatro prioridades que he identificado, que ha identificado, comercio, migración, desarrollo y seguridad. Mi equipo ha trabajado duro los últimos 18 meses para incrementar la relación con México en estas áreas. Les he instruido a redoblar esfuerzos con su próximo equipo de gobierno. Nuestras dos naciones se benefician de una América del Rorte económicamente próspera. Después de un año de nuestras reformas económicas, la economía de los Estados Unidos nunca había sido tan fuerte. Esa renovación económica ha beneficiado tanto a los ciudadanos de Estados Unidos como de México. Pero podemos hacerlo mejor. Considero que una renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte nos guiará a aún más empleos y mejor pagados para los empleados mexicanos y estadounidenses que tan duro trabajan. Pero sólo si lo podemos hacer rápido, pues de otra manera tendré que elegir un camino muy distinto al presente. Lo anterior no sería de mi preferencia, pero sería mucho más reditorio para los Estados Unidos y sus contribuyentes. Estados Unidos le da la bienvenida a migrantes legales de alrededor del mundo, pero no podemos aceptar la inmigración ilegal. Así como usted, considero que hacer frente a la migración ilegal involucra mucho más que tan sólo una frontera fuertemente asegurada. Estamos preparados para atender el tema del desarrollo económico, así como aquellos relacionados a la seguridad que empujan a la migración de América Central, pero también debemos incrementar la cooperación para proteger el Estado de Derecho y la soberanía de ambos nuestros países, así como proteger a los migrantes vulnerables que son victimizados por las organizaciones criminales violentas. De igual forma, apreciamos su enfoque en la lucha contra la corrupción. Mi administración está lista para apoyarle en esos importantes esfuerzos. Entiendo que algunos de sus asesores se reunirán con sus contrapartes en los siguientes meses. Le doy la bienvenida a reuniones que ayudarán a establecer un mutuo entendimiento sobre varios temas de importancia vital. Una relación fuerte conllevará a un México mucho más fuerte y próspero, lo que francamente me hará muy feliz. Sinceramente, firma el presidente de los Estados Unidos de América, Donald G. Trump. Breve comentario sobre el contenido de la carta, que se explica por si mismo. Se coincide en cuatro áreas esenciales, que son comercio, migración, desarrollo y seguridad. Se coincide en que la renegociación del tratado de un convencio, como ya lo dijo aquí el licenciado López Obrador, nuestro director presidente electo del equipo de transición, va a estar presente y va a participar en esa renegociación que se reanuda el jueves, coordinados y respetuosos de las actuales autoridades mexicanas. Se coincide en que se requiere algo mucho más, como se dice aquí en la carta, respecto a la migración, mucho más que solo el tema de fronteras fuertemente aseguradas. Estamos preparados para atender el tema del desarrollo económico. Dice la carta del incidente, que eso también es una coincidencia muy importante. Se coincide también en que se desea una relación fuerte, que conllevará a prosperidad y beneficio para nuestros dos países. Por último, comentarles, como ya les dije, también que mañana tenemos la visita de la canciller del Canadá, quien tiene a su cargo la participación del Canadá en la Comisión del Tratado de la Comisión. Y vamos a recibir una delegación de alto nivel similar, o sea, en el JANQ, a la que recibimos hace pocos días por parte de la Administración de los Estados Unidos. Y ahora sí, a sus órdenes. ¿Quiénes son los integrantes de esa delegación de alto nivel? ¿Y cuál será el centro de esta conversación mañana con Canadá una vez que ya tienen este documento? ¿Les permite tener más contexto, digamos, para el tema del TNC, sobre todo, o qué otro ha habido? Bueno, se va a tratar toda la agenda común, es una primera conversación, vamos a esperar los planteamientos que nos van a hacer. Yo estoy seguro que vamos a tratar, además del comercio, otros temas que tienen que ver con desarrollo, que tienen que ver con multilateralismo, y otras cosas que nos interesan en los países. Pero mañana que tengamos ya la versión. Ahora les doy la lista, porque son varios actos funcionales. Viene, por ejemplo, el equivalente al Centro del Tesoro, o lo que nosotros tenemos acá, con los responsables de migración. Y pues va a ser una delegación similar a la que recibió en el historio. ¿Puedo ir a este marco? 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 Ahí vamos a poner. ¿Si les parece un orden? ¿Usted? ¿Usted le va a dar un orden? ¿Dos, tres, cuatro y cinco? Muy bien, tengo cinco. ¿Y si también habrá una misiva como en la delegación norteamericana? ¿Se va a dar a conocer directamente? Vamos a hacer una conversación, y derivado de la conversación les informamos tanto lo que van a hacer los cultos de vista nuestros como los cultos de vista nuestro. No necesariamente todo se va a hacer de la misma forma, pero sí habrá una agenda común que se va a dar a conocer. ¿Si van a tratar mañana el tema de la minería y más o menos cuál es la posición del gobierno mexicano? Pues probablemente, no estoy seguro si se vaya a tratar mañana, pero se va a dar a conocer. ¿Cuál es la posición respecto del muro de parte de ustedes? ¿Si lo tendrán o lo llevarán a la mesa para decir qué posición? La segunda pregunta que tendría que ver con esta relación con Estados Unidos, ¿si estarían aceptando ya una relación bilateral en un acuerdo comercial o necesariamente el TLC seguirá siendo trilateral? No se ha tocado el tema. Aquí lo que dice es, perdóname para no firmar interpretaciones, así como usted, considero que hacer frente a la migración ilegal involucra mucho más que tan solo una frontera fuertemente asimilada. No hemos hablado del tema del muro. Pero me gustaría saber la opinión de ustedes acerca del muro. Bueno, ya la daremos en su momento cuando se trata, pero hoy por hoy es la situación. ¿La segunda parte de si es bilateral o trilateral? De tratado estamos hablando, me refiero a los temas y a la forma que está planteado, se habla del tratado de nivel comercio de América del Norte, o sea, incluye en general. Pero no lo menciona, menciona solamente a Estados Unidos y México. Pero el tratado se tiene que ver. Y así se está planteando la región de Estados Unidos. En este contexto de que se requiere más que de seguridad y todo esto, sino de una relación de cooperación para el desarrollo, ¿dónde quedan mecanismos como la iniciativa América? ¿Ya se murieron, ya están cancelados, no se van a aceptar? No necesariamente. Lo que planteó el licenciado López Obrador es que se piense en una iniciativa de mayor envergadura, en donde se aporte por parte de Estados Unidos, México y los países de Centroamérica, cada cual de acuerdo a la proporción de la magnitud, de inversión de su economía. Y hay varias iniciativas que tenemos que tomar en cuenta. Está la Alianza por la Prosperidad, está la que mencionas, hay otras, inclusive la Unión Europea también. En fin, hay muchas iniciativas, pero lo que está planteando es que revisemos y hagamos un esfuerzo mayor de desarrollo. ¿Qué es lo bueno aquí? Si me permiten hacerla subrayar. Que se habla, dice, estamos preparados para atender el tema del desarrollo informático. Es muy interesante. Así como aquellos relacionados a la seguridad que empujan en ocasiones la migración de América Central. Digamos que estamos empezando a dialogar sobre un mismo tema. Entonces, falta mucho por caminar, pero estamos ya en un punto de acercamiento. Así lo que digo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Creías que con este acuerdo bilateral, con esta aceptación, se estaría descansando la posibilidad de un muro y también, o si está encaminando que a eso, y también en la parte presupuestal, de la forma que hizo López Obrador, un presupuesto para atender Centroamérica, ¿tienen alguna previsión? Sería muy pronto para hacer una previsión económica, lo que es. Quiero subrayar que se ha planteado el desarrollo y se ha planteado que participen los países de Centroamérica, y que cada quien lo haga de acuerdo a su peso económico garantido que en Estados Unidos y México. Es muy pronto para hablar de los votos. Después de esta carta, ¿cuál es el plan concreto del gobierno del principio de la relación con los votos? Vamos a participar en el inicio y en las negociaciones o renegociación del Tratado de Libre Comercio y Lleguías Alicuentes. Y vamos a tratar nosotros temas que son comercio, migración, desarrollo y seguridad, de común acuerdo con el actual gobierno. En lo que es este periodo, también es delicieno, también es delicieno. Ya después empezarán políticas propias. Marcelo, en la carta hay un fragmento tanto en el sitio de advertencia de que si no se hace, si no se consuelve este telecán rápido podrían tomar otras acciones. ¿Esto cómo lo toman ustedes? ¿Con qué rapidez podría aceptarse este telecán? Bueno, como ya mencioné yo, el día jueves, el pasado mañana se reanudan las negociaciones. Lo vemos como positivo que así sea. Y bueno, ya el ritmo y los contenidos de esa reanudación, pues, detenerando lo que se vaya avanzando en cada una de las formas que se van a hacer. Pero por lo pronto vemos positivo que el día jueves se reanudan. Qué bueno que así sea. Lo vemos positivo que se reanudan y que podamos pensar en que en un periodo razonable se pueda llegar a un acuerdo. Marcelo... Bueno, no me atrevería a ponerlo. Marcelo... Creo que puede ser algo relativamente problema. Marcelo, ya en la reunión de mañana buscarán echar atrás la imposición del arancel del 25% al acero y aluminio una vez que se sienten con Canadá y México. Bueno, con Canadá es una agenda de otro tipo. No lo vamos a adaptar. No lo vamos a adaptar. Donald Trump dice que no se va a aceptar no se va a aceptar la obligación. Sabiendo que... ... ... ... ... ... ... Bueno, lo que dice... Ahora les voy a dar la copia, por supuesto, ¿no? Para no... ...no estar interpretando porque me estoy apegando a lo que dice el interés. La posición del gobierno norteamericano que encabeza Donald Trump siempre ha estado en contra de la migración ilegal. Lo que dice es la migración ilegal. Pero aquí lo que dice es hagamos un esfuerzo. O sea, nosotros no lo aceptamos. Esa ha sido la posición. Pero dice considero que esa frente a la migración ilegal involucra mucho más que tan solo una frontera fuertemente asegurada. Estamos preparados para atender el tema del desarrollo económico. Eso, eso para nosotros es muy valioso y creo que debemos tomarle la palabra y trabajar en esa dirección. Ah, perdón. Va el doctor Seane como jefe del equipo de la transición que va a participar en la reunión de la migración y también estará enterada todo el tiempo la Secretaría de Economía Graciela Marx ha estado todo el tiempo informada y lo estará de todos los avances que se van a ir logrando. ¿Pero ella no va? En esta ocasión no pero puede ser que en otras ocasiones vaya ella o vaya yo dependiendo de los temas que se vayan a tratar. Por ahora va el Secretario de Relaciones Exteriores de México y el Secretario de Garay va el de Fonso Guajardo por parte de la administración actual y por parte del equipo de transición va el doctor Seane. Ahí en el tema ahí en la carta menciona por algún momento el tema de los empleos de que habrá generación de empleos y en el tema económico también se habla sobre la cuestión de ocupación parte de lo que ha sido de la negociación de Telecán ¿Cómo enfrenta México? ¿Cómo están en estos momentos esas condiciones económicas para enfrentar esa cuestión laboral? ¿Se puede competir a la misma manera en la misma estructura que con Estados Unidos y Canadá? Bueno, tienen que irse mejorando los salarios digo, eso es independiente que está en la carta pero ya es para estar ahí en el otro costado ¿Pero cuánto es la oferta que podría hacer el gobierno mexicano? No está en este tema es una decisión propia y ya para el caso de la frontera norte lo ha funcionado el Estado de López Obrador que se va a duplicar el salario Bueno de ahí en más si hubiese otros temas relativos a la acción laboral nos vamos a esperar ahora que se haga la renegociación y si se lleguen a plantearnos informarnos con mucho gusto Bueno muchas gracias Hola Gracias El senador El senador El senador está contento con esta respuesta El senador está contento con este de favor de la información Está contento con esta vez ¿Listo? Mañana seguimos hablando